Bienvenidos a otro chisme palomero de Diamond Films, o lo pueden llamar pipoquero, crispetero, pochoclero, como sea que le digan en tu país. Yo soy Pepe González y hoy vamos a hacer algo diferente, vamos a jugar Yo Nunca Nunca edición After a Mono Infinito. Ya se va a estrenar la cuarta película de After y estamos muy emocionados por ver cómo va a terminar la historia de Tessa y Harding. A lo largo de las películas hemos visto que los personajes han jugado verdad o reto, así que vamos a hacer algo parecido. Vamos a jugar Yo Nunca Nunca con una invitada especial. Desde Buenos Aires, Argentina, les presentamos a la gran periodista y creadora de contenido, Dani Castro. Hola Pepe, gracias por recibirme, estoy muy contenta de estar acá con vos para que podamos charlar de esta película After y divertirnos un rato juntos. Empezamos con el primer Yo Nunca Nunca. Yo Nunca Nunca me enojé con mi pareja porque salió de fiesta sin decirme. Bueno, yo acá tengo que decir que sí, que una vez me enojé mucho, mucho, hice un gran escándalo, del cual no estoy orgullosa, porque sinceramente me hizo acordar bastante a Noah, que en la película cuando Tessa sale de fiesta le hace un gran escándalo porque dice que ella solía ser una chica tranquila y que está como muy decepcionado y como que me parece un montón. Bueno, yo Nunca Nunca me quedé en algún lugar hasta que cerrara para poder estar con la persona que me gustara y después nos terminaron echando del lugar. Sí, yo literalmente, o sea, lo que acabas de decir, me pasó con mi novia que fuimos al cine, creo que fue nuestra segunda date, y nos quedamos ahí platicando hasta que casi creo que nos tenían que correr. O sea, llegó el señor y dijo de qué, oye, ya, ¿te puedes ir? ¡Qué vergüenza! Yo Nunca Nunca me enojé con mi mamá por una pareja. Pues tal vez yo sí le bajo tantito en esta, o sea, creo que me autogolíe. Este, no, a ver, las mamás tienen poderes y las mamás te dicen absolutamente todo y ven a la persona que estás al lado y te dicen de que, a ver, creo que aquí no es. Y creo que sí me pasó en un tiempo mío, en un pasado mío muy oscuro que, pues bueno, ya soy feliz. Me acuerdo que en la peli de After, Tessa tiene que pelear un montón con su mamá porque la encuentra con Hardin en su habitación y le hace un escándalo de aquellos, y hasta le dice que le va a dejar de dar plata si sigue saliendo con él y ella se enoja, y bueno, es una tremenda escena, muy feo lo que hizo la mamá de Tessa. Yo Nunca Nunca le he hablado a mi ex borracho. Bueno, Pepe, yo acá tengo que decirte que debo bajar el dedo porque una vez en una fiesta a la que fui después de haber peleado con mi pareja, salí con mucha culpa y tuve que llamar por teléfono para pedir perdón. Yo no lo voy a bajar, pero aquí hay un chisme pochoclero, creo. A mí mi ex me marcó borracha. Lamentablemente ya cuando era mi ex ya andaba con otro y me seguía marcando. No. Yo Nunca Nunca lloré con una de las películas de After. Bueno, y acá Pepe te tengo que decir que bajo el dedo y no puedo negar que obviamente la grimeé con todas y cada una de las pelis de la saga de After. Yo, no, claro que no, yo llorar. Tessa, Jardín. Dani, quedamos empatados. Empatamos, bueno, pero queda para la revancha, para un próximo video. Esto fue todo por hoy, muchas gracias a todos, muchas gracias a Dani. Chao, nos vemos la próxima. Los invitamos a ver After Amor Infinito próximamente en cine. Gracias Pepe por la invitación, la pasé increíble. ¿Te parece si la vamos a ver juntos? Yo invito a los pochoclos. Claro, a ver, ¿yo voy a Argentina o tú vienes a México? Yo diría que los dos. Los dos, los dos. Esto fue todo por hoy, yo soy Pepe González y nos vemos en el siguiente Chisme Palomero. Adiós. Adiós.